Me preguntaban sobre cómo jugar cuando tenemos un mal día, en esos días en los que no tenemos sensaciones y bueno, aparte de darle la explicación teórica, pues me parecía bastante interesante poder hacer un ejercicio práctico para que tanto ellos como vosotros desde casa, podáis practicar cómo jugar cuando tenemos un mal día y no nos sale lo que nosotros queremos hacer. En primer lugar, para poder saber cómo jugar en esos días en los que no nos sale nada, es importante que tengáis en cuenta que es complicado que podamos llegar a un partido y que las cosas salgan de cualquier manera. Es decir, para que algo nos salga en partido tenemos que haberlo trabajado desde los entrenamientos. Por este motivo, yo lo que os planteo hoy es un ejercicio que podáis trabajar, pues tanto en vuestros partidos con amigos o incluso si eres profesor se lo puedes hacer a vuestros alumnos para que traten de mejorar de manera que cuando se enfrenten al partido tengan claro que siempre va a haber algún momento en el que las cosas no salen como corresponde sobre todo cuando hay una diferencia notable de marcador y de esta forma vamos a tener bastantes más posibilidades de volver a meternos en el partido. Entonces, he delimitado lo que sería la pista de los jugadores al resto en al menos un metro o un metro y medio menos. De esta manera, los jugadores que están jugando al saque tienen menos espacio para poder colocar la pelota en el otro campo y lo único que les voy a pedir es que traten de meter la bola dentro con mayor margen, ya que si juegan dentro de este campo más pequeño que veis en pantalla que yo les he marcado, pues lógicamente van a tener menos errores. Cuando hacen este estilo de juego van a buscar desde el punto de vista táctico que la pelota pase mucho por el centro de la pista, que pase entremedia de los goleadores, ya que de esta manera pueden crear confusión y además utilizan la diagonal que al ser más larga nos da mayor porcentaje de acierto. Por otro lado, desde el punto de vista táctico, estamos haciéndolo cuando estamos jugando al saque, es decir, lo que os propongo es que cuando juguéis al saque y las cosas no estén funcionando bien en un partido, tratéis de aguantar la pelota, de no fallarla y de jugar con margen, que es precisamente lo que estáis viendo en pantalla para los jugadores que están al saque. El campo que tienen enfrente es más pequeño y lo que tratan es de poner la bola bien cerca del centro y lejos de las paredes para no fallar. Sin embargo, para los jugadores que están al resto, y esta es la segunda propuesta que yo os hago, cuando estéis al resto, tratad de arriesgar un poquito más, tratando de enfatizar estas acciones con las que no estamos muy contentos. Es decir, que si tenemos el globo que se nos está quedando un poquito corto, cuando estéis al resto y ya que es un momento en el que no se nos exige ganar, aunque sería la verdad muy interesante, lo que podemos hacer es tratar de buscar ese globo en este momento, ya que si la fallamos, pues realmente no va a tener tantas consecuencias como si lo hacemos al saque, ya que los puntos al saque se nos exige que los ganemos para poder llegar a ganar el set, ya que si nos hacen un break, realmente lo vamos a tener bastante complicado. Con este ejercicio, ya que lo hacemos en el entrenamiento, poquito a poco deberíamos empezar a meter más pelotas y los puntos deberían empezar a ser más largos. La idea es que cuando estéis jugando un partido, recordéis este ejercicio de entrenamiento que hemos hecho durante las sesiones preparatorias, para que en esos partidos en los que no tenemos una buena sensación, seamos capaces de recuperarlo. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, si te ha gustado no olvides darle al me gusta en YouTube, o seguirme en las redes sociales arroba manumartin83, tanto en Twitter como en Instagram, y en el canal de YouTube Mejora Espacio Tupadel. Espero que os sea útil y nos vemos la semana que viene.